El 18 de junio del pasado año 2011, yo me encontraba con un jefe de una patrulla de reconocimiento por la Eutalitium y al regreso de dicho reconocimiento, sufrimos una taquilla de él. En el hospital de campaña 2 de 2 de edad, donde me desperté, donde me informaron de lo que había sucedido. Mi conductor y yo sufrimos la amputación de la pierna. Gracias. 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 Voy a empezar leyendo un anexo a la orden 74 de fecha 14 de marzo de 2012, donde resultó herido un legionario. Con motivo del combate acaecido el pasado día 7 de marzo de 2012, quiero felicitar a los componentes de la tercera sección de la Tax Force Primera Legión por su meritoria actuación, en especial la del personal que se relaciona a continuación. Cabo I José Manuel Gómez Santana. Suprimió los orígenes del fuego enemigo realizando fuego de Barret y de Fusa. Mantuvo la calma en todo momento, siendo su actuación fundamental y clave para hacer frente al enemigo. Cabo I José Miguel Gómez Ortega. Realizó de forma precisa fuego de mortero, comando contra dos objetivos. Cabo Fernando Carrasco y Briani. Realizó fuego eficaz contra tres orígenes de fuego enemigo, manteniéndose firme sobre su ametralladora sin cesar en su apoyo en ningún momento. Iván Castro Calovaca, herido en los primeros segundos del combate. No perdió en ningún momento la compostura, evitándose un problema más en aquella situación. Yo creo que esto es lo más representativo de lo que supone del espíritu de sacrificio, del espíritu de entrega de la gente que tenemos desplegada en operaciones de nuestros militares, de los hombres y mujeres que participan en las Fuerzas Armadas. Creo que todo esfuerzo es poco tanto por parte de las administraciones como una responsabilidad social. Entiendo que es una responsabilidad de todos el tratar de apoyar a estas personas. Yo creo que la base fundamental de lo que se va a hablar esta mañana de tratar y debatir es el mismo título, sobre todo su segunda parte, serían las facas de comparte y a continuación nuestra deuda con los seguidos. Yo creo que es la base fundamental de lo que se quiere debater aquí y de lo que realmente se está intentando a través de la normativa, la legislativa, pero también transmitirlo a la sociedad de que tenemos una deuda con los seguidos de comparte. ¿Cómo quedan estas personas? Y eso es de lo que se trata. Son personas y los fallecidos, pues bueno, sus familias se quedan con el trauma de haber perdido a ese ser querido y los heridos y las familias de los heridos pueden encontrar en un vacío en el que ya la gente, la sociedad, se olvida de ellos. Yo creo que es un tema que necesitaba ser tratado. Guardar la memoria de los fallecidos o mantener amigos a nuestro lado. Mantener a nuestros heridos próximos, a sus compañeros, les proporcionará una forma de sustentar su vocación militar y les hará más sutiles y activos. El Ejército de Tierra está redactando en estos momentos una nueva instrucción general del Jefe de Estado Mayor del Ejército que compendie y actualice todas las normas que tratan de manera específica las diversas actuaciones. Es un poco asignatura pendiente el hacer también hincapié en quienes han quedado con una disminución física incapacitados y que están ahí todavía y que les estamos ahora tratando de regular el cómo pueden seguir adscritos, digamos, a una unidad militar, pero que desde luego ese reconocimiento, aparte de los actos militar, estoy de acuerdo en que sería factible el buscar. El Ejército de Tierra Han sido muchos los huares civiles que han fallecido y que han resultado heridos de distintas consideraciones. Por menos unos números diré que, como consecuencia del Estado terrorista, han sido 243 fallecidos. Desempeñando omisiones de carácter internacional, la contaminación que llevamos desde el año 1994, pues ha habido 9 fallecimientos y un herido. Por eso es importante, como se está apuntando aquí y se está insistiendo en ello, pues el tener un esfuerzo de determinación y llevar a cabo las acciones de apoyo necesarias para disminuir en el mayor grado posible los efectos negativos derivados de una acción personal o familiar de muy difícil preparación. Resumiendo todo lo anterior, por parte de lo anterior, las acciones que se están haciendo para afrontar este asunto son una asistencia psicosocial integral prolongada en el tiempo, delegados, acción social, servicios de psicología y ficheros afectados por atentados terroristas, una formación universitaria de las personas que forman parte de estos órganos para que presten un apoyo mas eficaz, la formación de actos institucionales para reconocimiento social de este asunto, y por último, la vía de la vinculación y del ascenso médico en los casos de psicología se permite y de acuerdo con nuestra vía. En los Estados Unidos, con los varios servicios que tenemos, tenemos una administración o un ministerio que se conoce como la Administración de Asuntos Petroganos. Algunos servicios específicos que ofrece son 5 años de atención medicina gratis por cualquier problema relacionado al servicio no solo tecnológico. Es muy importante reconocer los beneficios de diferentes personas. Creo que es una buena decisión posible. Nuestros soldados saben perfectamente a qué van. Y la familia aquí, aquí, cuando los nuestros se van saben perfectamente todo. ¿Cómo o de qué tendríamos que estar pendientes de nuestro soldado o nuestra gente? Creo que muchos consigamos cuatro piedras angulares de la vida. La familia, el trabajo, el ocio o descanso bien utilizado y la importancia de las redes sociales. La primera red, la de los amigos y la de los compañeros. ¿Qué es la economía? un militar como por parte de la sociedad civil, por parte de la sociedad civil destaco la medalla de oro de la ciudad de Belilla, que me dijo la ciudad que me iba a hacer. Siempre que hablo de mi experiencia, de mi escasa experiencia como oficial, que produce a un año y medio aproximadamente, siempre que hablo digo que he tenido un sentimiento, un sabor a mi dulce, un sabor agrio, lógicamente por el trance, el duro trance que me tocó vivir, y un sabor dulce por el privilegio de haber estado al mando de un equipo de hombres y mujeres magníficos. A mi juicio, no voy a dar la muestra de lo que es el soldado español de día. No hace falta que mencione la conferencia que ha hecho antes su Secretaría de Defensa del comportamiento de los ciudadanos. Ves cómo se las trata en un primer y emocional momento. Todos hemos visto los moneraves casi de estado que hemos hecho con nuestros fallecidos en actos de combate, nuestros muertos en actos el combate, que no digo que esté malo, pero no digo que debe ser algo muy reconocido, como decía el general Feliu, como normal, en una institución que se enfrenta en combate y en el momento de asumir los riesgos de la baja, la baja, el herido, está tan especial, porque es una manera que se ha enfrentado a la muerte, si no puede decir que no, el jugador se dice que en el combate no puede decir yo lo sigo, habrá que seguir hasta el final y eso es lo que hace que el herido de combate sea distinto. Los que son meditares no le da falta que se fiquen, lo que supone para un mando tener que separarse a los hombres que mandan y más agonera hacerse necesaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.